parte de la comunidad de bitcoin embassy nos hemos reunido para realizar este vídeo es un regalo especial de nosotros para ustedes en conmemoración de este evento histórico que es el halving espero que lo disfruten un nuevo ciclo de vida de bitcoin está por comenzar el halving es el momento a partir del cual la producción de nuevos bitcoin se reduce a la mitad es algo que hemos estado esperando desde el 2016 y bueno pues ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina el halving es el momento en el que se parte a la mitad la recompensa que reciben los mineros por minar nuevos bitcoins y en esta ocasión se va a reducir de 12.5 bitcoins a 6.25 esto es parte de la política monetaria de bitcoin y es básicamente la forma en la que se crean los bitcoins que van a existir en la historia en circulación en la red uno de los eventos más importantes a nivel económico que ocurre una vez cada cuatro años cada halving viene a reducir la recompensa a los mineros por cada bloque minado es decir la posibilidad de generar nuevos bitcoins cada vez será más complicada porque simple y sencillamente cada vez va a ser más difícil conseguirlos cada vez van a ser más escasos que representa para nosotros la escasez de una activo de muy alto valor qué va a pasar si aumenta la producción de billetes y al mismo tiempo se reduce la producción de bitcoins simple y sencillamente suba de precio sube el valor y sea más apreciado el bitcoin poner en acción la escasez de este nuevo dinero digital cuando la producción de ese producto se reduce el precio aumenta y el precio de bitcoin se ha multiplicado por más de 15 veces con las condiciones macroeconómicas a las que nos enfrentamos actualmente más este choque de oferta seguramente harán que la tendencia alcista se siga preservando el bitcoin replanteemos la idea de cómo estamos resguardando nuestros bitcoins si se aumenta la producción de billetes se van a necesitar más billetes para pagar las mismas cosas eso se le llama inflación pero si a eso le sumamos la pérdida de confianza al sistema monetario así como a los bancos centrales de los países tal y como lo que estamos viviendo actualmente esto provoca que cada vez más personas e incluso países se interesan en bitcoin es decir la demanda empieza a aumentar igual cómo ha crecido el ecosistema en estos últimos cuatro años cada vez hay más empresas participando en la industria así que bitcoin la mejor versión del dinero que ha existido en la historia y bitcoin halvening es poner en acción este dinero pero quiero hacerte algunas recomendaciones nunca inviertas más de lo que estés dispuesto a perder bitcoin sigue siendo un activo altamente volátil y por otro lado siempre has tu propia investigación debemos comenzar a ver a los billetes y a bitcoin como productos porque ambos se fabrican y ambos siguen las mismas reglas de oferta y demanda en la circunstancia actual que estamos viviendo este halving tiene el reto de demostrar que bitcoin no solamente puede ser considerado como un elemento de inversión a largo plazo sino también como un medio para poder cubrir riesgos económicos ante mercados desfavorables y pues bueno el que no esté arriba del huete a la luna se va a quedar allá abajo así que hay que seguir con ese sentimiento de optimismo feliz halving feliz bitcoin halving feliz bitcoin halving feliz halving day happy halving day feliz halving feliz halving pasen la super si nada más por agregar no nos queda más que desearles un feliz halving y saludos a toda la banda de bitcoin invasivar nos vemos